El sospechoso de la muerte de dos periodistas en Fundación Magdalena. Hace unos días en el departamento del Magdalena fueron asesinados dos periodistas que eran muy cercanos a nuestro partido, Leidy y Dilma, que fueron además asesores de comunicaciones de nuestro hoy senador Alirio Barrera, pero quien fuera precandidato presidencial y gobernador del Centro Democrático. Este asesinato es muy grave porque tiene una connotación política que es innegable y que preocupa por la seguridad de la oposición y por la pluralidad de la democracia colombiana. Por eso hemos enviado a todos los organismos internacionales una carta llamando la atención sobre este suceso y pidiendo que se le exija al gobierno colombiano una investigación rigurosa que impida la impunidad de estos viles asesinatos. Porque aquí lo que está de por medio no es solamente la libertad de expresión, sino la libertad de expresión de la oposición política en Colombia.